Pues aquí estamos ya en Amsterdam, en una de las plazas principales de la ciudad. Allá a mis espaldas está el museo de Madame Tussain. Y este edificio de aquí me gusta también mucho. Este que está aquí atrás. Y aquí está Vero, saluda a Vero. Por fin ya estamos aquí disfrutando en Amsterdam. Y al rato les vamos a estar pasando algunos de los lugares en donde vamos a ir. Y acabamos de visitar el Museo de las Flores. Está padrísimo. Bueno, era un mercado. El Mercado de las Flores. Nos tomamos unas fotos con muchos tulipanes y con unos zapatos de Holanda. Así que antes que nos encontramos por ahí. Al rato les pasamos más de lo que hemos estado viendo. Aquí estamos en el Museo de Ripley. Y aquí en el aparador. Quiero que vean este tipo de construido con madera. Pues aquí estamos Vero y yo nos metimos al museo de Ripley. Y queremos que les enseñe a ver que hay un rato que está en una diosa en una plaza. Y aquí está una réplica del hombre con salto del mundo. Aquí está atrás de mí. Es súper gigantesco. Te está volviendo a ver. Awww. ¿Mande? Le tomé video. Aquí una vista panorámica de Ámsterdam. Pues ya estamos aquí en nuestro segundo día de nuestro viaje. Y viajamos temprano a la ciudad de Delphes. Que es en donde vamos a pincar. Vero y yo. Aquí está Berico. Emocionadas porque esta ciudad nos encantó. Está hermosa. Parece como de salida de cuentos de hadas. Y estamos frente a la casa de uno de mis pintores favoritos que era Johan Vermeer. El pintor que pintó esta obra padrísima de la joven de la perla. Aquí te las voy a enseñar. ¿Ella? Esta es la pintura famosa de Johan Vermeer. Y esta era su casa. Aquí en una de esas ventanas se ha pintado. Y vamos a entrar porque queremos conocer la vida de Vermeer. Y más al rato les vamos a seguir mostrando cosas de aquí, de esta ciudad de Delphes. Y más al rato les vamos a seguir mostrando cosas de aquí. Bien, pues salimos del museo de Vermeer y nos encantó. La verdad es que aprendimos mucho. Como artistas se hacen cuenta que tuvimos una clase de arte. de cómo Vermeer mezclaba sus pigmentos, cómo usaba el polvo de Lapus platis lazuli, que es un mineral muy procesado para producir los colores azules. y cómo obtenía el aceite de las nueces de macadamia, para poder hacer las mezclas de los pigmentos. Cómo hacía el manejo de las luces, las sombras. Para los colores que aunque tenía una paleta de colores muy limitada, pues obtenía resultados maravillosos. Y bueno, estamos ahorita en la plaza central de Delphes y es hermosa. Parece que estamos en un cuento de hadas, en un pueblo con magia, con color, con construcciones preciosas. Aquí atrás a mi espalda está una iglesia que tiene una construcción gótica, hermosa. Quiero que vean acá estas casas que están aquí alrededor. Y bueno, vamos a seguir recorriendo esta ciudad que me parece maravillosa. El día de mañana ya estaremos pintando muy cerquita de aquí. De hecho, queremos ir ahorita caminando para ir a reconocer el lugar en donde pintaremos mañana. Todavía hay más para arriba. Vamos a tomar un café. A lo mejor están los datos desactivados y por eso no me está haciendo nada. Ay, qué rica. Este es un chocolate con macarrames. Estamos, este, acabamos de comer un chocolatito caliente aquí en el Factory, compañía de chocolate, un restaurante muy rico. Y nos dieron un pase para comer, tomar un chocolatito gratis cuando subimos a la torre esa. Y bueno, estaba delicioso. Y quiero enseñarles esta escultura que me encantó porque es, este, así como que un contraste con la ciudad. La ciudad está, este, como si estuvieras viendo Harry Potter. Mira, y el, y el, y el artista, aquí dice, ahí abajo una placa donde dice, eh, Marcel Smink. La Blue Heart se llama, el corazón azul, creo. Bien, bueno, está en neerlandés, pero creo haberlo entendido. Parece algo un poco en inglés. Pero me gustó mucho esta escultura, este, de, de este artista que no lo conocía, pero bueno, lo voy a investigar. Me gustó mucho el contraste con esta ciudad, este, que está maravillosa. Vamos a seguir caminando por aquí, por la ciudad de Delft. Aquí está Vero. Seguimos. Listos. ¿Cómo dices? Que quiere eso también. A ver, la perdemos. Hola. 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 Estamos Vero y yo adentro de una tienda de quesos. Está delicioso porque aparte te dan, te dan este, muestras gratis. Aquí tomas un pedacito de queso. Ay, está delicioso. Cada vez que nos encontramos una tienda de quesos, nos encanta meternos a, a degustar un buen queso. Esta es la fábrica de queso. Miren, quieren que vean aquel, aquel carruaje. Ya nos alcanzó a ver. Ay, pero estamos, este, seguimos caminando por aquí, por la ciudad y, y nos encontramos con muchas cosas. Cada vez que caminamos, vemos cosas lindas a las que les queremos tomar foto y video y, ah, está padrísimo. La verdad nos encantó ver hoy a mí esta ciudad. O sea, algo que nos ha gustado mucho de aquí, de esta ciudad, es que está, el medio de transporte está rodeado o sustentado principalmente por bicicletas. O sea, hay, de todos lados a donde estuvo el test, hay bicicletas, la gente camina mucho y anda en bicicletas. Entonces, estamos en un podio bicicletero. Y está hermoso, o sea, la, el, el, el principal medio de transporte aquí en las ciudades de las, son las bicicletas. Y, ya nos están dando ganas, a ver hoy a mí, de rentar una para ir por la ciudad a gran velocidad en estas bicicletas. Ahorita casi nos atropellan una, pero salimos vivas. Sí, las veces nos gustaban atropellar. Aquí estamos pasando por una tienda de bicicletas. No creo que vayamos a comprar una porque luego como una la llevamos. Pero, si queremos, ya, ya nos estamos dando ganas, recibimos una bicicleta. Y, ya, 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 ya. Algo que nos hemos encontrado aquí en la ciudad de Delft son los canales con aguas que transitan por estos, por estos lugares. Pero me llamó mucha atención este canal, en donde el agua tiene como una especie de algas o plantas que tiene una cifra de superficie. Y pareciera que tiene una alfombra verde. Miren, vean. Este, no todos los canales están de color verde, pero es en especial, sí. Y, y están muy bonitos. O sea, es por eso, a ver, le dicen la, la Venecia del Norte. Ah, bueno, a Amsterdam, pero bueno, está muy cerca y sucede algo muy parecido en donde las, las casas están a, este, a la orilla del agua, igual que en Venecia. Y, pues aquí me encantó, es como se ve todo verde. Y les voy a enseñar algunos otros lugares más allá en donde las vamos a visitar. Bueno, hablando de los canales de Delft, nos encontramos aquí una persona que está pescando un pez. No sé si sea un bagre o algo así. Y mira, ahí viene. Ahí lo va a sacar el pescado. Sí, lo ven. A ver, vamos a ver. Oh, ya trae el pescado. Súper bien. Ya tenemos la cena. Este es el que, el canal que les decía que tenía como esa, esa planta verde encima, que lo, lo curioso es que no huele mal. O sea, andan ahí los patos, hay peces, todo se ve súper lindo. Este canal se divide en dos, acá ahí del otro lado, casa, muchas construcciones aquí en medio. Y este mismo canal también se ve que va para aquel lado. Por allá hay algunos barcos y hay algunas partes en el área que se elevan. Pues, vamos a salir ahorita a cenar con todos los artistas. Nos invitaron del festival, aquí vienen a la menos todos estos chicos. Son los artistas que vamos a visitar a partir de mañana. Y pues, gracias a todos por estar viendo este video. Mañana nos vemos, primero Dios, y les voy a estar pasando este, todos los, los pormenores de nuestra pintura en Delft. Saludos a todos, este, suscríbanse a mi canal, denle like, y nos vemos pronto. Ya están mordidos.